En las sombras de la historia de México, yacen narrativas clandestinas. Relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia. La mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. A principios de enero de 2019, con la fría Corte Federal del Distrito Este de Nueva York como testigo, el Chapo Guzmán se encontraba frente a su compadre, Vicente Zambada Niebla. El capo estaba mirando al hombre que le había arrebatado la vida a su hijo. En ese momento, las emociones lo embargaban. La pérdida irreparable de su hijo, Edgar Guzmán, aún pesaba sobre sus hombros, y la presencia de Vicente frente a él era un recordatorio constante de aquel fatídico 8 de mayo de 2008. Vicentillo saludó cortésmente a el Chapo y el Capo respondió el saludo moviendo su cabeza. Años atrás, el padre del Vicentillo, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán forjaron un imperio desafiante de fronteras, con los Beltrán Leiva como aliados clave. El Chapo, glorificado por su fuga de Puente Grande en 2001, contrastaba con el Mayo, maestro del bajo perfil y el único de la vieja guardia que nunca vio la cárcel. En aquellos años, el Chapo era un Don Juan que ya se había convertido en padre, de César, quien más tarde optó por comenzar una carrera en el sector inmobiliario y alejarse del mundo de Lampa. El líder también tuvo a Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle y Claudette, a quien estuvo con María Alejandrina Salazar, y después a Edgar, Ovidio, Joaquín y Grisel, hijos que el líder tuvo con su segunda esposa, Griselda Guadalupe López. El Chapo era un padre orgulloso de sus hijos, y aunque no los podía ver como él quisiera, siempre estaba al pendiente de ellos a través de sus gentes. Con el negocio en auge y la familia en relativa armonía, todo parecía bien, pero las apariencias engañan. Mientras el Chapo estaba tras las rejas, los Beltrán Leiva crecían en el Ampa. El corredor Sonora-Arizona, acordado entre distintas facciones, se mantenía en paz tras desterrar a los Arellano Félix en Sonora. Ese corredor por el que alguna vez pactaron no pelear, nunca imaginó el Chapo que le arrebataría lo que más ama a un padre, a sus hijos. Tras la caída de Amado Carrillo Fuentes, los Beltrán Leiva consolidaron su presencia en Navojoa. El Mochomo, uno de los hermanos más ambiciosos y peligrosos, junto con su compadre Raúl Enrique Esparra, conocido como el 7 o el 9, líder de la banda llamada Los Güeritos o Los Números, se enfrentaron a Don Adán, el líder de los Salazar, fiel seguidor del Mayo y el Chapo. El Mochomo buscaba el control del corredor para su familia, desencadenando tensiones crecientes entre el Chapo durante los años 2004, 2005 y 2006. A pesar de los intentos de pacificación liderados por el Mayo Zambada, la obsesión de Alfredo por el corredor Sonora-Arizona persistía. Aunque hubo descontento con las acciones del Mochomo, este contaba con el respaldo de sus hermanos. Mientras tanto, el Chapo, el Mayo, los Quintero y los Salazar argumentaban que no había necesidad de iniciar conflictos, ya que estaban trabajando en armonía. La confrontación entre el Mochomo y los Salazar se intensificó, con Alfredo Beltrán bloqueando los túneles de Nogales. Las tensiones, los celos y la ira surgieron en medio del conflicto. Los líderes del AMPA evaluaron cómo manejar la situación con el Mochomo. La disputa era absurda, ya que todos pertenecían al mismo bando. La lucha amenazaba con interrumpir el flujo de productos de México hacia Estados Unidos. Aunque el Chapo intentó intervenir con sus parientes los Beltrán, tuvo poco impacto. El poderoso grupo criminal ahora estaba dividido, con miembros atacándose entre sí. La lucrativa industria no podía ser afectada por disputas internas. Esto era inaceptable. De 2004 a 2007, el panorama fue devastador. Se peleaban entre sí, y más aparte mantenían un nuevo frente de batalla contra los Zetas y el cartel del Golfo. Las expectativas de calma con los Beltrán Leiva, especialmente el Mochomo, fueron en vano. El gobierno intervino tras chivatazos, desmantelando sus operaciones en Sonora. Se acercaba el cumpleaños del Mochomo, y los Guzmán le prometieron un lujoso reloj como obsequio. Horas antes del cumpleaños le llegó el mensaje preguntándole dónde estaba para entregarle el reloj, y el Mochomo cayó en la trampa, revelando su ubicación exacta. Pero en lugar de un reloj, lo esperaban las fuerzas especiales del gobierno. El regalo resultó ser una trampa. En enero de 2008, las fuerzas especiales del ejército mexicano capturaron a Alfredo Beltrán Leiva, conocido como el Mochomo. Durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, la detención desató la ira de su hermano Arturo Beltrán Leiva, quien culpó a Joaquín Guzmán Loera de la traición, rompiendo relaciones y desencadenando una disputa que sembró caos en Sinaloa y sus alrededores. En medio de la creciente tensión con los Beltrán Leiva, el grupo de Sinaloa se vio envuelto en un fatal error que marcaría un hito en la historia de Lampa en México. La noche del 8 de mayo de 2008, en medio de un toque de queda, se dio un ataque que estalló en el estacionamiento de un concurrido centro comercial en Culiacán. Se reportaron más de 500 casquillos esparcidos en el suelo, y entre los caídos se encontraba Edgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Aunque se sospechaba de los Beltrán Leiva como autores del ataque, resultó que el error fue interno. El mismo bando de Sinaloa estaba detrás del suceso. En una entrevista concedida a la periodista Anabel Hernández, Damaso López Serrano, conocido como el Mini League, reveló quién fue el responsable detrás de la tragedia. En aquel entonces, su padre, Damaso López Núñez, alias el licenciado, era el brazo derecho del Chapo Guzmán, y ambos estaban presentes cuando se enteraron del deceso de Edgar. Según el Mini League, la orden del ataque vino de Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo. Sin embargo, todo fue un malentendido. Los hombres del grupo sinaloense informaron a Zambada que personas de los Beltrán Leiva se reunirían en el centro comercial. Esa noche, Edgar salió sin sus escoltas ni radios de comunicación, lo que llevó a creer a todos que no había presencia de la organización en el lugar. Fue entonces cuando se dio la orden de disparar. Dicen que el Chapo amaba a sus hijos, pero Edgar era más que especial para él. Se daba vueltas en el suelo, lloraba y golpeaba con el puño la tierra. Gritaba, ¡Mi príncipe! ¡Mi rey! ¡Mi hijo! ¿Qué padre no llora el deceso de su hijo? Después de llorar amargamente la pérdida de su hijo y su posible sucesor, el Chapo Guzmán ordenó comprar todas las rosas de Culiacán para el funeral, marcando este trágico evento como un momento histórico. El acto del Capo dejó sin tiempo a los vendedores para resurtirse de flores para el Día de las Madres. Después surgió un corrido llamado 50.000 rosas, interpretado por Lupillo Rivera. Se dice que el Chapo perdonó a los hombres del macho Prieto, que recibían órdenes de Vicentillo. Sin embargo, su perdón era solo un preludio, esperando el momento adecuado para vengarse del hijo del Mayo Zambada. Sin embargo, su anhelo de ajustar cuentas con el Vicentillo nunca pudieron concretarse, pues el hijo del Mayo Zambada decidió dejar el país en busca de una vida alejada del crimen. La tragedia por el corredor, Sonora, Arizona, afectó a todos. Los hermanos Beltrán Leiva se extinguieron poco a poco. El Chapo Guzmán está en una pared oscura y peor aún, perdió a su príncipe Edgar. En el mundo de Lampa las pérdidas son inevitables. Esta semana se cumplieron 16 años del trágico final del Chapito, y el Chapo desde donde está aún lo lleva presente. Hoy el Chapo Guzmán se encuentra en la oscuridad de su encierro, en el aniversario número 16 de aquel fatídico 8 de Mayo del 2008, recordando con dolor y amargura la pérdida de su hijo Edgar, aquel joven que era más que especial para él, su príncipe, su rey. Pero su amargura es aún mayor. Su otro hijo, Ovidio Guzmán, el hermano de Edgar, se encuentra en una prisión fría de Estados Unidos.